Una semana más, la batalla más despiadada, con el final más atroz, viene hasta tu pantalla para dejarte sin aliento. Esta semana hemos tenido la lucha de System of a Down, defendido por mí, contra Ray Jackens the Machine, defendido por Vanek. ¿Y quién ha sido el ganador? Efectivamente, System of a Down por 100 votos y Ray Jackens the Machine, la pobre se quedó con 86. Lo intentó, eh. Me habéis defraudado una vez más, tío. O sea, ¿qué os pasa? ¡Que despertad! El castigo esta semana es que mientras Vanek está defendiendo al grupo que le toca, voy a estarle colgando con los guantes de boxeo desde atrás para que no sepa cuándo que va a venir el coche y no se puede defender. ¿Y yo no puedo? No, tú no. Bueno, la semana que viene, ¿cuánto gane yo? Perdónalo, que ganes tú. ¡Callaos! Esta semana tú tendrás que defender a Leo Jiménez y tú vas a defender a Sociedad Alcohólica. ¡Toma! Esto lo tengo ganado. Vas a cagarte, vas a cagarte. ¡Grande se sea! ¡Grande! ¿Os calláis? Gracias. Tres, dos, uno... ¡Que comience la batalla! Si te soy sincero, no se cago aquí. O sea, con la técnica vocal que tiene Leo Jiménez y la versatilidad, porque además toca la guitarra, deja años luz a tus amigos estos que solo saben protestar. Mira, chaval, ¿qué importa, vale? Si una voz es prodigiosa, si no te mojas en el entorno sociopolítico, económico, cultural en el que te ha tocado vivir. Sí, S.A. no deja a nadie diferente, ¿vale? Diciendo verdades como puños y además con letras duras, sin reparos. Sí, sin reparos, ¿vale? A la hora de decir bien alto que apesta en este sistema establecido. Lo que tú digas, pero por mucho que sigáis protestando, una sola persona con todo el peso musical que tiene Leo Jiménez, después de haber estado en extravaganza, hecha la toga y 037, merece un respeto. Perdona, y Sociedad Alcohólica llevan sacando discos brutales desde los años... FATALITY Que se ha picado, ¿eh? Desde los años 80. No como a Leo, ¿vale? Quiero ir cambiando de grupo en grupo. Uh, hoy estoy aquí. Mira, su último trabajo es una demostración más de lo polivalente que es Leo. Y vosotros estáis estancados en lo mismo. Que yo que sé. Estáis siempre estancados. Cada cuando sacáis un disco, que es que va despacito. Y los vídeos. Perdona, ¿discos pueden tardar o no? Pero son calidad. Cuando Leo Jiménez apenas llevaba salas porque se queda más solo que la una, GSA tiene un público que es fiel, ¿vale? Es fiel, es un fiel seguidor. Y lo ha demostrado durante muchas generaciones, durante muchos años, tío. ¿Cómo? Me ha cambiado con el paso de... ¿Cómo que se queda más solo en las alas? ¿Cómo? Pero si desde que apareció en la escena con Saratoga, ha tenido las alas a reventar. Siempre, acuérdate, leyendas del año pasado, a las 4 de la mañana, el último día, todo el mundo destrozado y allí había por lo menos 5.000 personas. Y luego, ¿qué me dices? ¿Has escuchado Animal Solitario? Porque es que tiene unas críticas. Ese disco que alucinas. Ratas, feliz falsedad, diversiones, polvo en los ojos, mala sangre. Además, además, tío, no sé, yo me tomo muy en serio, pero tengo esta mujer aquí. Además, para que sepas, como un dato curioso, ¿vale? Que Alex de la Iglesia, el gran director de cine, nombró a S.A. en un libro suyo, tío, que se llama Payosos en la lavadora. Para que veas, para que veas que cuantos personajes de la cultura española admiran y respetan a S.A. Mira, si quieres datos curiosos, podemos hablar de que Leo participa todos los años en el Calendario del Despertar, que eso es estar también comprometido, muy comprometido. Y luego, ¿qué quieres? ¿Talemos de Latinoamérica? Porque eso sí, S.A. aquí en España, bueno, estará lo que está, pero en Latinoamérica arrasa. Leo dice, voy a tocar en México y lo revienta en todos los países donde va. Perdona, S.A. S.A. dice que da un concierto, por ejemplo, 14 de marzo en Vista Alegre en Madrid ha dicho S.A. Veo un concierto en Madrid y Madrid lo está flipando, se muere de ganas por ver a S.A. Ah, por cierto, vamos a hablar de temazos de S.A. Piedra contra la tijera, feliz falsedad. Sí, me gusta, dale. ¿Cómo es? ¿Qué temas has dicho? Porque yo te puedo hablar de vuela, de amaril. Pero vemos en Berlín, política del miedo. La versión de Metano. ¡Caraca! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Acuérdate de votar por Leo Jiménez. Es muy importante. Votad por Leo Jiménez. Y decirnos que comentario queréis que sufra Vane cuando pierda la semana que viene, ¿vale? ¿Tenéis algo más que decir vosotras? Eh, sí, que pierda Vane, que es muy divertido. No, 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 perdona. Perdona, no, que pierda a Tor, tío. Votar a S.A., que son unos jodidos grandes. Suscribiros y no os perdáis el programa aquí la próxima semana en metalovisión.tv. Se nota que eres que more. ¡S.A. ¡S.A. Gracias por ver el video.